En un espacio que servirá para fortalecer la formación, Valores, fue inaugurada la Casa de la Soberanía Miguel de Escoto, Broadman, por autoridades del Consejo Nacional de Universidades, CNU. Su quehacer está inspirado en la acción y pensamiento de nuestros héroes y mártires, en su ejemplo inmortal, plagado de dignidad y sentido patriótico. Aporta la difusión del pensamiento antiimperialista, descolonizador y de emancipación de los pueblos, constituyéndose en un espacio de reflexión, investigación y propuestas para la comprensión de las dinámicas socioculturales, políticas y económicas contemporáneas. La Casa de la Soberanía cuenta con archivos gráficos y documentales para la investigación y estudio. La Casa de la Soberanía se constituye como un centro de referencia en su campo, en el ámbito nacional e internacional, en investigación y formación integral, con un alto sentido de la tarea histórica que le corresponde asumir para aportar al proyecto de equidad y justicia social que demandan los pueblos de nuestra América. Estamos comprometidos y comprometidas para que por esta casa pasen miles y miles de personas de todas las edades deseosas de conocer y aportar al pensamiento revolucionario, ejemplo para las nuevas generaciones. El 21 de diciembre de 2011, el padre Miguel de Escoto Brotman escribió el manifiesto para el siglo XXI por la paz y la vida. El padre Miguel de Escoto Brotman continúa acompañándonos en la batalla diaria por la paz, libertad, la soberanía, la estabilidad y el progreso. Al abrir sus puertas para facilitar el estudio, la investigación y análisis de la realidad nacional e internacional, recordamos a Sandino. Al padre Miguel de Escoto Brotman con cariño, admiración, respeto, gratitud, fraternidad y disposición militante en lucha consciente y nueva victoria. Para Noticias 12, Gloria Campos.